Hola y hoy te muestro cómo cambiar el tamaño de los subtítulos en Dead by Daylight. Primero entramos en ajustes, luego tenemos que encontrar accesibilidad y más abajo tenemos tamaño de los subtítulos y podemos cambiar por ejemplo a pequeño, grande o enorme. En mi caso yo voy a poner a enorme y ya está. Y bueno, si os gusta el vídeo, si esta función ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides suscribirte al canal. Hasta luego.